El fuego entró con mucha violencia rápidamente Hay un tanque ahí que contiene acetona, no pueden estar ahí Es explosivo, altamente explosivo Gracias a Dios que no había personal, porque si vieron en mi personal, me hubieron varios vueltos Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente Esto es AN7 Meridianos, tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes Y arrancamos con la del día, la mañana de hoy en el sector capitalino de Jaina La fábrica de plásticos Sexopac, Flexopac más bien, se incendió Este incendio inició de acuerdo a testigos a las 6.30 de la mañana Hasta el momento no se ha reportado en Flexopac ningún herido Los bomberos trabajan arduamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego pase a la empresa de plásticos Signapac En AN7 hemos dado cobertura especial a este lamentable suceso Y nuestro compañero Santo Castro está en estos momentos en el lugar de los hechos Para decirnos cómo continúa el panorama en el sector de Jaina Santo Castro, buenas tardes Buenas tardes Mariano, así es como tú adelantas acá en esta empresa que desde tempranas horas de la mañana Amaneció en llamas alrededor de las 6.30 según los reportes Ya no es el mismo caso, a esta hora ya la una de la tarde ya no se percibe la gran humareda Que desde hace algunas horas a una hora atrás no se percibe Hace alrededor de 25, 30 minutos ya la gran humareda quedó ya consumida O sea, fue sofocada porque los grandes intentos de sofocar el siniestro, el fuego acá por los bomberos Así como las unidades aéreas de dos helicópteros que vimos en una intervención anterior De que ellos estaban haciendo vigentes esfuerzos para que fuese sofocado Sin embargo, todavía se mantienen todas las medidas en el entorno de Flexopac Y toda esta gran parte de la zona industrial de Jaina Porque son innumerables empresas, fábricas de diferentes índoles o naturaleza que están laborando Y bueno, muchos tuvieron que tomar medidas preventivas ante el fuego que estuvo en gran intensidad A las tempranas horas de la mañana Vimos los bomberos del Distrito Nacional, bomberos de Santo Domingo Este y de otras localidades Así como de San Cristóbal y de Jaina y de Niua Perdón, que también estuvieron obviamente dándole la ayuda a los bomberos de acá del Distrito o del Municipio de Jaina Sin embargo, se sigue con la misma medida preventiva Se sigue con el protocolo y nosotros estamos aquí para llevar todas las incidencias a N7 En los noticieros de los dominicanos Vimos entrar algunos empresarios, como es el caso de Celso Marrancini Aunque no pudo, no dio algunas declaraciones Pero reiteramos, están todas las medidas para que las personas del entorno no penetren al lugar Ni personas que no sean autorizadas Porque todavía se sigue con la intención de seguir Porque aunque se sigue notando alguna porción de la humareda Pero no con la gran intensidad Como vimos hace alrededor de una hora Esa es la situación Nosotros todavía no tenemos de fuente oficial Cuáles fueron, qué pudo haber determinado o provocado el fuego en esta importante fábrica de plástico Acá en la zona industrial de Herrera También aclararon, estuvimos hablando con el presidente de dicha empresa Nos reveló que todo el personal estaba sin ningún peligro Que fue todo rápidamente evacuado Y que no pudo o no hubo algún daño de vidas humanas Este es más o menos el resumen de todo lo que ha acontecido hasta el momento Nosotros nos mantenemos aquí Y con mi compañero más adelante, Ronnie Reyes Que está en otra parte de esta importante zona industrial de Herrera María, si tienes alguna pregunta Nos estabas comentando, Santo Castro Nosotros que no tenemos heridos reportados hasta el momento Quisiéramos saber ustedes, tanto Ronnie Tú llegaste un poco más tarde Pero que estuvieron en el transcurso de la mañana Viendo cómo se desempeñó la gestión de los bomberos ¿Cómo lo evalúas tú, tanto de los bomberos como de los helicópteros Que también vimos que estuvieron trabajando? Sí, excelente Aunque al principio vimos las imágenes Cuando nuestro colega Ronnie y el equipo de AN-7 que la acompañó Estuvieron reportando de que no daban abasto Los bomberos de acá, de este municipio de Jaina Y que fue meritorio pedir auxilio Ayuda de otros ayuntamientos y de otros bomberos de otras localidades Pero fue, respondieron rápidamente, llegaron Y bueno, como ustedes ven también las imágenes de los helicópteros Sumados a esta gran labor Pues fue, dio como resultado Que ya a esta hora, una de la tarde Ya el fuego prácticamente quedó controlado Ahora habrá que determinar la cantidad De la pérdida En cuanto fue Cuanto es la evaluación que tienen Los propietarios, las autoridades Para poder ofrecer algún dato al respecto Muchísimas gracias, Santo Castro Y como tenemos cobertura en equipo Nuestro compañero Ronnie Heredia también se encuentra en Jaina Y nos va a contar lo que está pudiéndose percibir En otra zona, pero del mismo sector Ronnie, pasamos contigo en este momento Buenas tardes Buenas tardes, Marían Efectivamente nos encontramos En la parte trasera De lo que fueron las instalaciones De la empresa La empresa dedicada al tratamiento De plástico Flexopac Ubicada en los bajos de Jaina Desde esta perspectiva Nosotros podemos ver La poca cantidad de humo Que todavía queda De un siniestro Que de acuerdo a testigos Tuvo inicio Entre las 6 6.30 De la mañana Con un pequeño humo Una humareda Que alertó A las personas Que sencillamente Hacen vida laboral En los alrededores Ya que esta es Una zona Industrializada Donde solamente Hay empresas En su gran mayoría Luego de que llamaran A las unidades Del 911 Los bomberos Pues de Jaina Y de zonas aledañas Fueron integrándose Sin embargo El siniestro Duró aproximadamente 5 o 6 horas Estamos hablando Desde las 6.30 De la mañana Pongamos Desde las 7 De la mañana Todavía a las 12 Estaba el fuego En su esplendor Ahora mismo Podemos ver Prácticamente Los residuos De una humareda Que todavía Permanece En este momento Sin embargo Las importantes Llamas Que destaparon La alerta De las empresas En los alrededores De Flexopad Pues sencillamente Han disminuido En gran cantidad Podemos observar Ahí los camiones Tanto de los bomberos Igualmente Como de la CAS También hay unidades De linapa Y todo esto Ha sido plagado De camiones Tanques Para poder Sofocar Estas llamas Que hace Apenas Una hora Pareciera Que no iba A detenerse Por el día De hoy Era un fuego Marían Imponente Pero gracias A Dios Hasta este momento No hay reporte De personas Heridas Ni de personas Fallecidas Porque al momento De iniciar El siniestro La información Que manejamos Es que el personal De la empresa Todavía No se encontraba Operando Sobre eso precisamente Te quería preguntar Pero ya me queda Clara La duda No había Personal Es decir Que no Hubo necesidad De activar Un protocolo Por lo menos Del personal Que se encontraba Allí Sin embargo Tenemos informaciones Ronnie De si hay algún tipo De protocolo Algún tipo De alarma Que dejara ver A todas Las otras Empresas De la zona Que había Un fuego Para poder También activar El protocolo De ellos Bueno Inmediatamente El fuego Comenzó En su máxima Capacidad Las empresas De los alrededores Evacuaron Su personal Nosotros Tenemos La información De que lamentablemente Hubo una Empresa afectada Y la vamos a ver Ahora en pantalla El nombre Que nos dicen Es GreenLogic GreenLogic Es una empresa Que trata Papeles Y cartones Y esta Luego de que se detonara Una explosión Según nos informaron Esta mañana Producto De unos Transformadores Utilizados Para abastecer De energía eléctrica Esta empresa De Flexopac Pues al explotar Partículas Se desprendieron De práctico Encendido Cayendo En esta fábrica De cartón Y creando Un fuego Todavía se puede observar En lo que sería El patio El patio Que también Prácticamente Luce como Cierto Almacenamiento De este material Que procesa Esta empresa Que tiene que ver Con cartón Con papel Todavía pueden observar En pantalla La humareda Sin embargo El mayor peligro Lo estuvo representado Marían Oígame bien Una bomba De gasolina Que se encuentra Justamente Prácticamente En los laterales De la empresa Flexopac Yo quiero decirte Marían De que esa empresa Si tuvo que activar Su protocolo De seguridad Tanto evacuando El personal Que entraba A laborar A temprana Hora de la mañana A eso de las 6 De las 7 Tuvo que ser evacuado Inmediatamente Se percataron De las llamas Pero luego Tuvieron que tomar Toda el agua Que tenían Sus instalaciones Para mojar El piso Para mojar El suelo De esta bomba De combustible Para así poder Manejar Lo que era La temperatura Para que el vapor Que emanaba De esta empresa Flexoplax Al momento De la explosión Pues que sencillamente No subiera A un nivel En el que Hiciera entrar En combustión A esta Bomba De gasolina Nosotros vamos Ahora mismo A darle una vista Para que ustedes Tengan más o menos La idea De lo cercano Que estaba La empresa Flexopac Que hoy Se incendió Por completo Y la gasolinera Vamos a verlo Desde aquí Ahora mismo Hay tantos camiones Tanques Contenedoras De agua Y camiones De bomberos Que la visibilidad Prácticamente es nula Aquí podemos ver Parte De la estrategia De abastecimiento Para los camiones De bomberos Es que pueden ver Aquí El agua Que sale Directamente De los camiones Tanques Esta agua Es vertida En esto Que prácticamente Se ha convertido En una piscina Para poder Contener El agua Que a su vez Abastece Al camión De los bomberos Los bomberos Lo que hacen Es que Conectan su manguera Ahora mismo Vamos a ver Ahora mismo Ustedes pueden ver Como Mientras Este camión Mira acá Richard Mientras este camión Mariana Llena de agua La pileta Una piscina Prácticamente Que se ha improvisado Aquí Pues Entonces Esta otra manguera Pues abastece Inmediatamente A los camiones De bomberos Que a su vez Vierten El agua Encima De la estructura Que se ha incendiado Ustedes pueden ver Todavía A pesar de que El fuego Ha disminuido Sin embargo Todavía La humareda Permanece En una buena cantidad Mariana Observa Así quedó Esta importante Edificación Aquí ustedes Pueden ver Prácticamente Lo que era Un área De despacho De esta empresa De tratamiento De plástico De fabricación De plástico Prácticamente Toda su parte Frontal Destruida Una nave Hecha Tanto en concreto Igualmente En alucín Toda totalmente Colapsada En esta esquina Mariana También se puede ver Una Un montacargas Que prácticamente Quedó Inservible Producto De las llamas Que se produjeron Durante La mañana De este lunes En la empresa Flexopac Flexopac Bajos De Jaina Finalmente Mariana Te hablaba De la Bomba De gasolina Esa bomba De gasolina Mirenla aquí Miren que cercano Está Al lugar De la explosión Cuando las llamas Mariana Pues llegaban Al cielo Bueno Esta empresa Tuvo que activar El protocolo De enfriar La temperatura De este lugar Dispensando agua Sobre todas Las instalaciones Literalmente En las pantallas En las mangueras Que sirven Para la venta De combustible Tanto de gasolina Premium Como gasolina Regular Igualmente Esta es la empresa Que se encendió En llamas Y aquí Tenemos justo Al lado La gasolinera Que era el foco De mayor peligro Durante la explosión En esta mañana Mariana Vemos ahí Ronnie La cercanía Sobre todo Positivo Ver como El protocolo Se pudo activar En otras Empresas Cercanas A esta A esta empresa Que se llama Flexopac Ahora bien Interesante ver Como el cuerpo De bomberos Ha podido utilizar Esta mecánica Que desconocíamos Por lo menos Acá Lo que estábamos Hablando Hasta el momento Desconocíamos Como podía Mantenerse Decidiendo El agua Necesaria Para poder Entonces Apagar Este fuego Vemos también Como esa Empresa Gasolinera Activó De manera Oportuna El protocolo Necesario Para que Esa Humareda Ese fuego Que estaba Tan cercano No fuese A detonar De alguna manera Ese combustible Que ellos Tienen allí Es bueno Resaltar Rodney Que Flexopac Se dedica A realizar Plásticos De diferentes Tipos Y que Entre Lo que ellos Envasan Pudiéramos Resaltar Que todo lo que es Maíz Habichuela Trigo Avena Lentejas Arbejas Guandules Ellos lo empacan Aparte del plástico También tienen Enlatados Y ellos Tienen granos Enlatados También como Guandules Habas Garbanzos Entre otros Así que Vemos Que ellos Son una Empresa Que Flexopac Es una Empresa Que tiene Una carpeta Amplia De Productos Que ofrece A diferentes Empresas Para poder Abastecer Tanto de Plásticos Como de Enlatados Y bueno Vemos también Que tiene ya Más de 20 Años En el mercado 20 no Desde el 82 Estamos hablando 30 años Aproximadamente Tiene Flexopac Laborando Primero inició Con otro Nombre Y luego Que se llamaba Servimark Y ya luego A mediado Del año 2002 Cambia a Flexopac Y ahí entonces Está trabajando Con el servicio De plásticos Y ahí adentro Precisamente Ronny Que tipo De maquinarias Fueron Entonces Recibieron El calor De las llamas Y del fuego Bueno Estamos hablando De maquinarias De inyección De impresión De conversión Y otro tipo De maquinarias Que se utilizan Para poder Fabricar El plástico Y poder Trabajar En los metales De los enlatados Ronny Así es Nosotros pudimos Conversar Con el presidente De esta empresa Y nos hablaba De que las pérdidas Son incalculables Pues son pérdidas Realmente millonarias Asimismo Al lado De Flexopac Te informo Marían Que había otra empresa Que estuvo En grave peligro Porque Lo que distancia La empresa De Flexopac Y de Sigma Pack Es prácticamente Un perímetro De algunos 5 a 6 metros Incluyendo El otro peligro De que esa empresa Tenía Cerquita del fuego Marían Estamos hablando Como que de acá A esa verga Estamos hablando Ahí de unos 3 o 4 metros Pues estaba el fuego Y ahí tenían Dos trailers Un trailer Que tenía Unos neumáticos Dañados Estaba calzado Con madera Y piedras De las gomas Delanteras Y las traseras Igualmente El otro Estaba apagado Totalmente Cerrado Lo que impedía Al cuerpo de bomberos La defensa civil Quizás ponerlo neutro Como era una lomita Y bajarlo Y sacarlo del peligro Y fue por eso Que cuando se inicia El incendio Y llegan las primeras 3 o 4 unidades A eso De las 8 40 de la mañana Pues tuvieron Que luchar Para sofocar El fuego De Flexopac Para que no se pasara Para la empresa De Sigma Pac Es decir Que los protocolos De seguridad Que fueron aplicados No como precaución Sino para combatir El fuego De parte de los bomberos Fue bueno Porque a pesar De que tenemos A la empresa De Green Logic La empresa Que trata papel Y cartón Prácticamente Se incendió Una parte Sin embargo Esta que tenemos Aquí Que es de venta De combustibles Igualmente De Sigma Pac Que se dedica Exactamente A la misma Actividad De Flexopac Pues no sufrieron Daños mayores Aun cuando El fuego Era Sencillamente Abrazador Otra cosa Mariam Aparte De esas Piscinas Que vemos Que fueron Abastecidas De camiones Tanques Tanto De Inapa Como de La Cas Y de otras Entidades También vimos Un helicóptero Una modalidad Muy novedosa Particularmente No lo hubiera Visto En otro incendio Incluso Ni en el De Poliplas Que fue Prácticamente La misma Dimensión Que esta Pero claro Con vidas Perdidas Con gran cantidad De heridos Pero aquí Habían helicópteros Tanqueros Que estaban Dispensando agua Encima Del fuego Cuando este Prácticamente Se tornaba Incontenible Vimos que luego De esta labor Bueno de alguna forma Esto debió Contribuir Para que a esta hora El fuego Sencillamente Mermara Te escucho Mariana Si Rodney Hablabas Más temprano Con el presidente De la empresa Flexopac Y quisiera saber Si tenemos datos De una valoración De en cuanto En términos económicos Se puede Valorar Varias Reducionancias Estas pérdidas En términos De infraestructura Maquinaria Materia prima Él no nos decía Una cifra En particular Porque todavía Lógicamente Se requiere De un Levantamiento Y posteriormente Verdad Una evaluación Pero él hablaba De pérdidas Millonarias Escucha bien Pérdidas Millonarias Si no es para menos Toda la nave Que cubre La estructura De esta importante Edificación Esto es grandísimo Mariana Si tú puedes ver Esto cubre Literalmente Toda una esquina Esto es grandísimo Estas instalaciones De Flexopac Por suerte Esto no está Instalado En una zona Pues urbanizada Las casas Que están más cerca Podemos apreciarlas A más de 200 metros De distancia Esto facilitó Pues la gestión De las autoridades Que al colocar Un perímetro Pues prácticamente Las personas Salieron de peligro Porque nosotros mismos Incluso como la prensa Pasamos por aquí Con cierta cautela Bajo el aviso De que habían Materiales Químicos Que pudieran Hacer combustión En cualquier momento Provocando ciertas Detonaciones Vimos algunas de ellas No tenemos todavía La confirmación Si se trató De algún Transformador Que se utiliza Para abastecer A esta empresa De manera particular O si se trató De la detonación Producto de algún Químico Una de las cosas Que nos decía El propietario De esta empresa O más bien El presidente De la empresa Era de que No había Según él Estos químicos Que pudieran De alguna manera Pues Inflamarse Y provocar Daños Superiores A los que ya Se han presentado Producto del siniestro Sin embargo Marían Todas las empresas Que tratan plástico Pues tienen siempre Químicos ¿Verdad? Precisamente Para poder cumplir Con esa elaboración De plástico El plástico De por sí También requiere De químicos Sin embargo Lo bueno será Esperar El informe De los bomberos El informe oficial Para que sean ellos Los que establezcan Si realmente Esta empresa Pues contaba Con algún tipo De químico Que pudiese comprometer Incluso La vida de los bomberos Al momento De intentar Sofocar el fuego Porque Marían Realmente Las llamas Que habían En este lugar Parecían Incontenibles Estamos hablando Para que la gente Tenga una idea Cuando ocurrió Lo de Poliplax Ese día 5 de diciembre Eso comenzó Como a las 11 y tanto De la mañana Que se yo Y ya a la 1 y algo 12 Eso se estaba sofocado Sin embargo Aquí Desde las 6.30 De la mañana Según nos informan Todavía a las 12 Las llamas Eran considerables Hace poquito Que comenzó El fuego A mermar Sin embargo Todavía podemos ver Parte de la humareda Que cubre El lugar Que cubre La empresa Pues todavía Dispersándose En todo Este perímetro Ronny Estamos viendo Sí Que aunque ya Al momento Está básicamente Sofocado El fuego La humareda Era toda Una nube Que empañaba El cielo De hecho Más temprano También nos mostraba Imágenes Del helicóptero Los helicópteros Que estuvieron Llevando agua Para desde los cielos Poder lanzar Para tratar Para tratar De también Paliar Esta situación De las llamas Que estaban Incendiando Esta empresa De plástico Pero estamos Viendo Que es un siniestro Verdaderamente Impresionante Lo que se vivió Allí Sabemos Que al quedar Toda esta edificación En llamas Hay empleos Que pueden Estar en juego Es lo primero Que los empleados Que de manera Satisfactoria Sabemos Que no hay Ni una sola Persona Herida Sin embargo Ahí viene la pregunta ¿Qué pasa Con mi empleo? ¿Lo voy a perder? ¿Qué pasaría? ¿Cuánto tiempo Tratarían De poder Restablecer Esta edificación? El seguro Que es verdaderamente De los primeros puntos Que se hablaban En Poliplas Tú que bien Señalabas Este siniestro Del 5 de diciembre Ahí viene la pregunta El seguro Va a poder Responder En esta empresa Sin embargo Están los empleados Que también Quedan con la duda Ronny Acá viene la pregunta ¿Cuántos empleados Estimados Tiene esa empresa Y qué pasaría Tú que pudiste Conversar con el presidente Con ellos A partir de ahora Hemos perdido La conexión En estos momentos Con nuestro compañero Ronny Heredia Que se encuentra En Jaina En el sector capitalismo De Jaina Dando cobertura A lo que está Aconteciendo En este momento En el incendio Que inició A las 6.30 De la mañana De este lunes La información Que ha sido comunicada Es que ni una sola persona Ha resultado herida Sin embargo Los daños materiales Han sido Multimillonarios Más adelante Estaremos conectando Con nuestro compañero Para que pueda Respondernos Esta y otras Preguntas Esta crisis Las refinería De los norteamericanos De los norteamericanos Para crear Para crear Precisamente Un apoyo internacional Al plan de agresión Contra Venezuela Hablemos claro Y dejemos fuera Las máscaras Lo que se está discutiendo Aquí son las riquezas Naturales de Venezuela Para poderla Controlar Por parte de las corporaciones Norteamericanas Dice Acosta Que hay una campaña Mediática Que ha distorsionado La realidad Y que el único interés Es el petróleo Que tiene Venezuela Más adelante ¿Sabe usted Qué hacer En caso de incendio Para salvaguardar Su vida? ¿Conoce Las medidas apropiadas Que debe tomar Para cuidar Su salud En caso De explosiones En AN7 Le actualizamos Frente a estos casos Bueno Y sabía usted Que el deporte Funciona también Como defensa Personal Estaremos viendo eso Pues Y el anillo De compromiso De más de 300 mil dólares Que le dio Damon Green 300 mil dólares Vamos a ver Los detalles En breve Y de qué manera Se lo entregó Mariana Ay, ay, ay Gracias Qué bueno Es estar en contacto Con ustedes Porque AN7 Es el noticiero De los dominicanos Y queremos compartir Con ustedes Esas quejas Esas denuncias Que nos llegan A través de nuestro Whatsapp 829-420-1245 Tenemos imágenes Que circulan Y que nos han llegado Vía nuestro Whatsapp De un video De estudiantes Estudiantes De una escuela Pública De esta capital Que se escapan Fíjense allí Se están escapando Del centro De estudios Está ubicado Específicamente En la avenida Venezuela Esquina Puerto Rico Miren cómo se están Lanzando Por las paredes Esto es En Santo Domingo Este Se desconoce Si los padres Están al tanto Si los mismos Profesores Se han podido Identificar Esta situación Pero ahí vemos Cómo ellos están Como decimos Como decimos En buen dominicano Volándose La pared Para escaparse De este liceo Además Impresionantes imágenes Un atracador En un motor Arrastra a una mujer Para quitarle Su cartera Mire allí Qué barbaridad Que puede ser saltante A bordo de la motocicleta Como hemos podido ver Arrastró a esta mujer Para quitarle su cartera Al esta Mostrar cierta resistencia Póngase a pensar Todos los artículos De valor Que ella tiene ahí Su portamonedas Sus documentos personales Su celular De pronto tenía Algo también De su trabajo Importante Llave de su residencia Qué impotencia Fíjense cómo ella Mueve las manos De impotencia No quiere No quiere Que le quiten Su pertenencia Tan valiosa Mire El abrigo O la chaqueta Que lleva Le pega Varias veces Contra La Contra el pavimento De indignación Sabemos ya Lo que se siente Esto Pues ahí Según nos informan Este hecho Ocurrió La mañana Del domingo En la calle Respaldo Segundo En el sector Sabica En el municipio De Los Alcarrizos Y la división De inteligencia Naval De la armada Detectó Una embarcación Clandestina En la zona Buscosa De Valle Provincia En Samaná En la provincia Samaná La infraestructura Pretendía utilizarse Para viajar Ilegal A Puerto Rico Pues esta fue Incinerada Para evitar Que se utilizara Con fines Ilícitos Y así La pudieron Identificar Y han evitado De esta manera Un viaje Ilícito Un viaje Ilegal Hacia Puerto Rico Nos vamos Nuevamente Hacia el municipio Hacia el sector Más bien Capitalino De Jaina Allí se encuentra Nuestro compañero Santo Castro Sobre el Fuego Que se Inició La mañana De este lunes 6.30 Específicamente De la mañana En la empresa De plástico Flexopac Santo Castro Conectamos contigo Muy buenas tardes Nuevamente Muy buenas tardes Marían Como tú adelantas Ya estamos acá O continuamos acá En Jaina Pero las cosas Están cambiando Mira mis espaldas Ya el contingente De los bomberos Se está retirando Una buena información Debido a que ya Las cosas han cambiado El fuego fue Consumido Totalmente O fue ya Reestablecida La normalidad En este Frente a esta empresa Que se encarga De producir Plástico Ustedes ven Miren Ya pudimos Incluso Acercarnos A la puerta De esta fábrica Y ustedes ven En sus pantallas Ya la gran destrucción Que se ve Internamente Cosa que no se podía Percibir tan cerca Porque el perímetro Estaba un poco ampliado Ya está más reducido Incluso ya Ya no está ardiendo Se están retirando Los militares Estaba ardiendo Los militares Se están retirando Y se están retirando También los Bomberos Que están Estaban dando Asistencia En este momento Sin embargo Ya luego de que A esta hora Una cuarenta y un minutos Ya ha sido Sofocado el fuego Pues entonces Antes de Llegar a aquellas Tempranas horas De la mañana Pudimos hablar Con el presidente De esta empresa Flexopac El señor Rudy Abreu Él nos estaba Explicando Cuáles fueron Los protocolos Que ellos tuvieron Que poner Inmediatamente El fuego Se detectó Y también Nos aclaró De que alrededor De 80 personas Que laboran Acá en esta empresa Todos estuvieron Resguardados No hubo ningún Inconveniente Vamos a ver El corte del señor Pedro Rudy Abreu Presidente De esta empresa Todo Solo En la mañana No había ningún Empleado Dentro de la fábrica Los muchachos Comenzaban a llegar A las 7 Y cuando Llegaron Fue que se encontraron Con el conato ¿Por qué área Específicamente Tuvieron la notificación Que entró El fuego Pues en el área De destrucción Pero no sabemos Nada Por eso no le puedo explicar Es una fábrica De bolsa plástica De bolsa plástica Pero gracias a Dios Lo material Se recupera Estamos tranquilos Pero en realidad Tenemos miedo Porque es un fuego Bastante Bastante Grande Cuando uno Vio eso Siempre Uno está Atento Es algo Que uno Nosotros Tenemos todos Preparados Por cualquier cosa Es los documentos Es decir Cualquier cosa Bien Repetimos Ya el fuego Fue controlado Y aunque Vemos alguna Mareda Pero ya No de gran importancia Ni de preocupación Según ya Las autoridades Han revelado Incluso Vimos ya Retirándose Muchos bomberos Que estaban Dando asistencia Y recordamos También Que no solamente Los bomberos De este municipio De Jaina Estuvieron los del Gran Santo Domingo De San Cristóbal Niua Todos en una misma Causa De tratar de sofocar Como en efecto Ha ocurrido Incluso las dos Unidades aéreas De los helicópteros Así es que Este es el panorama Nosotros AN7 Dando cobertura A las incidencias Estamos desde las 6 Desde las 8 de la mañana En esta cobertura Seguimos acá Para que todos ustedes Tienen la información De primera mano Mariana Muchísimas gracias Santo Castro Y en vista de esto Tomando en cuenta Que pudiera ser usted Que labora en una empresa Como esta O vive A 200 metros Como es el caso Que nos comentaba Hace un momento Roy Neredia Cerca de una fábrica De esta magnitud Nos preguntamos Que hacer En una situación Como esta La doctora Victoria De la Cruz Está con nosotros Siempre un placer Lo más importante Es ponerse paños En la cara Sobre todo húmedo Para que las partículas Muy pequeñas No entren A las vías aéreas Porque olemos Pero también Hay algunas partículas Que muy pequeñas Que están en el ambiente Entonces cuando tú Pones un paño húmedo Es como un colador Un filtro Que no deja entrar Ese tipo de Las mascarillas Está bien Pero el paño húmedo Si son asmáticos Si son alérgicos Es muy importante Que lo hagan Un pañuelo Un pañuelo húmedo Una toalla Cualquier paño Es importante Si está afectado Por el humo Si es alérgico O es asmático No pasa nada Que tome sus medicamentos De manera preventiva De hecho deberían De evaluar Si son alérgicos Irse a casa De algún amigo A otra zona En lo que termina Lo más importante También Si así mismo Marían Evacuar las personas Sobre todo Más sensibles Los niños Embarazadas Y como hablé Vuelvo y repito Alérgicos O asmáticos Personas con problemas De vía respiratoria Como enfermedad Obstructiva Crónica Esas son personas Que rápidamente Hay que sacarla De toda esa área Para que no afecte Más su salud Muchísimas gracias Doctora Los ojos del mundo Estaban puestos La noche De este pasado domingo En los premios Oscar Ay, ay, ay Estaremos viendo Un poco El panorama De lo que sucedió Allí Y por supuesto Esa alfombra roja Mejores y peores Vestidos Usted querrá saber Quienes son Tenemos a un especialista En este tema Que nos detalla Punto por punto Cada uno De los actores Y las actrices Bueno y cuando en los deportes La defensa personal Tiene protagonismo Es cuando se liga Con las artes marciales Y se estuvo celebrando En este fin de semana El dojo Bella Vista Un evento Donde se graduaron Nuevas cintas negras Para nuestro país Vamos a ver Este es el 34 aniversario Del dojo Bella Vista Del Miyama Río Jiu Jitsu Aquí en el país Tenemos una promoción De 11 miembros Que han pasado A diferentes credenciales De cintas negras Tanto El Jiu Jitsu Ayuda a todos los deportes Ayudan a separar A los jóvenes De los vicios A ser más disciplinados Más respetuosos Y a defenderse En el momento crítico En una situación En la calle Como está la situación Ahora mismo Detrás de aprender Y poder llegar A obtener un cinturón negro Están una serie De códigos Que se llaman Códigos de huchido Que vienen dados Por valores A los cuales La sociedad Hoy en día Requieren Como son la cortesía La humildad La valentía La benevolencia La honradez Nosotros enseñamos Defensa personal Pero enseñamos valores Para ser Hombres y mujeres Mejores en esta sociedad En realidad Nadie está seguro Pero mi estilo El Miyama Río Jiu Jitsu Me ha dado mucha seguridad Y yo particularmente Me siento muy segura En la calle Estuvimos escuchando En la celebración Del 34 aniversario Del dojo Bella Vista Y también la promoción De nuevo cintas negras En nuestro país Y funcionaría Claro que sí Las artes marciales Como defensa personal Para la sociedad Los premios Oscars Hace que todo el mundo Hable de las estrellas De Hollywood Que tienen espacio En esta premiación Tan esperada Y está con nosotros Para hablar al respecto María Elena Roques Que nos va a hablar De lo mejor Y lo peor Vestido Porque es verdad Que el arte Y todo Pero el asunto Empieza en la alfombra roja María Elena Bienvenida Qué placer Muchísimas gracias Feliz de compartir Con ustedes Una vez más Para mí es un placer Siempre venir Claro que sí Vamos a empezar De una vez A ver Por dónde empezamos ¿Los mejores o los peores? Vámonos con los mejores Los mejores Los mejores Las grandes estrellas De la noche Y Lasmi Gruyón Por supuesto Está con nosotros también Porque también Nos tiene un materialito Lasmi Pero vamos a empezar Con María Elena Y los mejores Cuéntame Claro que sí Hemos tenido Una temporada De premios Maravillosa Desde que empezamos Con los Golden Glove A finales de enero Todas las alfombras Del BAFTA Del Sax Los Latin Grammy El Grammy Pero este es lo más importante Esto es el broche De oro Que cierra La temporada De premios Y las alfombras rojas Definitivamente Es la que más espera Vemos todas Las alfombras rojas Pero esta es La más esperada Durante todo el año Claro que sí ¿Cuáles son tus favoritos María Elena? ¿Y por qué? Claro Tenemos a Charlize Theron Charlize Theron Fue Desde que la vi Fue como un flechazo Estaba espectacular Con su vestido Ella es la reina De las alfombras Siempre se ha considerado La reina de las alfombras Así es Así es Se une a este coloquio Cuéntanos Hermosa Con su vestido De Christian Dior Sabemos que ella es Imagen de la marca Y accesorios de Bulgari Ella estuvo exquisita Es un vestido columna Vemos que tiene volumen En las mangas A ella le queda muy bien ¿Toda la espalda afuera O que no se aprecia en tu mano? Sí, toda la espalda afuera Toda la espalda afuera Ella es una actriz De alta estatura O sea, que le queda espectacular Y se unió a todas las figuras Que se desplegaron por la alfombra Con colores pasteles Así es Y vemos el brunette Se puso color castaño Claro, claro Una paleta de colores exquisita Realmente Felicitamos al estilista Y la marca Pues que celebre Porque tuvo Una noche Una hermosa presentación Con ella Claro Así que más tenemos Tenemos También tenemos A Rachel Weiss Un vestido rojo Naranja De Givenchy Es un traje Me encanta Es diferente Muy diferente Sobre todo Se ve juvenil El color es espectacular Para mí es una pieza moderna Con la Diremos la parte de arriba Del corpiño de leather Y todas esas aplicaciones Hay un contraste Como del vestido Como moderno arriba Sutil abajo Con la tela ¿Qué marca es? Givenchy Givenchy Sí, le saltó la figura ¿Otro de tus favoritos? También tenemos Tengo por aquí ¿Quién tenemos por aquí? ¿Otro de los favoritos? Amy Adams Amy Adams En un vestido blanco Versace Exquisita también Muy hermosa Me encanta la textura De la tela Y los accesorios Muy atinados Con el vestido Ok Tenemos a Sarah Paulson Vamos a ver En vestidos rosados Que estuvo Como uno de los favoritos De la noche Ella es otra reina Diría yo De las alfombras En serio A mí no me gustó Ese vestido Yo lo siento A mi grado y nivel Diferir Yo no me lo hubiese puesto Sí, yo lo hubiera usado Es una pieza hermosa ¿Sabes? Fue un poquito particular Poder buscar el contenido Porque se nos hizo difícil Buscar a los diseñadores Muchas estrellas Subieron sus imágenes De sus vestidos Pero no le estaban dando Crédito A los diseñadores Así que tuvimos que investigar Bastante Para conseguirlo Y ahí dime Dime algo de los peores Porque tú sabes Que hay que hablar de eso Es la comidilla También los que no la pegaron Los que no atinaron Para nada Mi querida Lady Gaga Durante toda la temporada Me encantó Especialmente En los Grammy Estuvo espectacular Con el vestido plateado Pero aquí volvió Siento que un poquito Para atrás Hizo un retroceso Ella utilizó ese tipo No ese vestido Específicamente Sino esa línea Un poquito Una línea dramática Exactamente Más dramática Lo usó en los Golden Globes Con un vestido azul Causó sensación Pero siento que volver A repetir La misma línea El recurso Siento que ya le quita Como la magia Ya quita el sensacionalidad El sensacionalismo El sensacionalismo Un vestido de Alexander McQueen Ese de Alexander McQueen Así es Uy 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 Y quién más Tenemos entre las peores Linda Cardinelli Ajá Linda Cardinelli Linda Cardinelli Llevaba un vestido rosa Con mucho volumen Un lazo Ella es una persona De estatura no muy alta Entonces el corte del vestido Es Hay como un Tiene escote Tiene abierto alante Parece como si fuera Un pantalón a los lados Como mucha información Es mucha información Y las mía ¿Qué te parece eso? Déjeme decirle algo Yo le tengo una noticia De último momento Ajá Ajá Los cinco artículos Que se perdieron en el hogar Y que se encontraron En la alfombra De los premios Oscar Oh Ajá Mira vamos a empezar primero Con el de Jennifer López Ah bueno Con ella misma Con ella misma Bueno Jennifer López Que fue el espejo Que se rompió en la sala Mírenlo ahí Ay 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 Y J-Lo se lo puso Sí se lo puso J-Lo Después está Linda Cardinelli Que era la que mencionaba Marielena Que parece la esponja Del baño O sea ciertamente Parece como que Cogió la esponjita Y lo utilizó Como una motivación Son los vestidos tan caros Ahí está la bata de la abuela Que fue nada más Nada menos que Germán Chan En pantalla ven El uniforme de guardia Del primo Que le quedaba mal Y entonces tuvo Como que cortarlo Le quedaba brincar Eso fue Ariel Williams Sí Dando ideas Tú sabes Como para el soberano Este no es el momento Que vamos a tomar de referencia A la peor vestida Si no es la peor Exacto Exacto Y no solamente Se conformaron Con los cinco artículos De la casa Sino dos productos De la nevera Ajá ¿Cuáles serían esos? Mira el caso De Emma Stone Un corte de la carne Míralo ahí ¿No estaba raro Marielena Esa textura visual No te notó ¿Cuál es todo? Es un vestido De lo mismo Que estábamos comentando Es un vestido Sumamente trabajado Sí Tiene muchas piezas Realmente es un vestido Columna De cerca tal vez No es tan atractivo El bordado De lejos se ve Un poco más uniforme Porque es un bordado Bastante compacto Pero me parece Que sí No está un poco Y se salió Un poco Ni está mal Ni está bien Está como en el medio Sí Se salió un poco De los colores casteles Que fue lo que resaltó En la alfombra Ella es mucha De tendencia De los metálicos Sí Ella tiene mucho A los metálicos Y es un poco más oscuro Exactamente Se salió Se salió De lo que Todo el mundo Utilizó la alfombra Pero hubieron Grandes momentos En esta noche De los Oscars Hay alguien Que realmente Impactó mucho De los hombres Va a cerrar Porque ya me está Y esto Fue el caso De Billy Porter Con su falda Yo creo que Todo el mundo Cristian Siriano ¿Qué le pareció eso? No Yo quedé muy perturbada Totalmente De los parámetros La belleza Y de estilo O sea Todo el mundo Habló de eso Señores Nos despedimos Porque no hay tiempo Para más Pero qué bueno Compartir con estas mujeres Aparte de bellas Tan preparadas E inteligentes Así que nos despedimos Las Migruyón Marielena Roques De Cire Y Marían Cruz Así que Muy buenas tardes Será entonces hasta mañana Música 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 ¡Gracias!